Tenemos que cuidar que no haya carestía de la vida, me gusta más la palabra carestía que inflación, se entiende mejor. Gracias, señor presidente. Tenemos que cuidar que no haya carestía de la vida, me gusta más la palabra carestía que inflación, se entiende mejor, que no se vendan caros los alimentos y las mercancías. Entonces, vamos a continuar. Nos ha ido muy bien en ese aspecto, a pesar de la pandemia, de la inflación que precipitó la guerra de Rusia y Ucrania, se ha venido reduciendo el índice inflacionario poco a poco y esto es muy bueno porque rinde más el ingreso, rinde más el salario, no se deteriora el poder de compra, el poder adquisitivo y poco a poco hemos avanzado y ayuda mucho el quién es quién en los presos, el que la gente tenga la información y están al tanto los comerciantes y están al tanto de esta sección de las conferencias mañaneras millones de mexicanos, hasta nuestros adversarios están ahí pendientes. Hacen coraje, pero ahí están viendo, mirando. Pero bueno, ese es el propósito, informar, es garantizar el derecho del pueblo a la información. Gracias. 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 Gracias.